Este es el tema número 10, profundidades de la Torah Por naturaleza, escuchen bien esta lección hermanos Por naturaleza, el hombre se ve atraído por el comportamiento y las ideas de sus amigos Voy a volver a repetir esta lección Por naturaleza, como el hombre no tiene una identidad propia Es atraído por el comportamiento, es decir, como se comportan las personas Y por las ideas de sus amigos Vamos a Proverbios 13, 20 Proverbios 13, 20 Vamos a aprender mucho hoy de la Torah Proverbios 13, 20 Aleluya Cuando tengan Proverbios 13, 20 me dicen Omein hermanos ¿Cuántos hay acá? Gozosos todos Barujasen, abre tu Biblia, si no, no aprendes Anota, si no, no aprendes hermano El que anda con sabios, sabio será Más el que se junta con necios, será quebrantado A ver todos a una sola voz, mis amados El que anda con sabios, sabio será El que anda con sabios, sabio será, dice la palabra del Eterno Más el que se junta con necios, será quebrantado Entonces, vuelvo a retomar la idea Por naturaleza, el hombre no tiene identidad Ahora tú ya tienes identidad Eres hijo de Yahweh Escucha bien esto Las personas que no tienen una identidad propia Todo el tiempo se están viendo atraídos Por el comportamiento de sus amigos Y por las ideas de sus amigos Entonces, si un amigo, entre comillas, amigo Toma alcohol La persona como no tiene identidad Toma alcohol también con él Como no tiene una identidad propia Si ve que una persona se droga Él también lo hace Porque no tiene una identidad propia Pero eso no es el caso de los Ben a Israel De los hijos de Israel Tú tienes identidad propia Tu padre se llama Yahshua Hamashiach Y mi padre se llama Yahshua Hamashiach ¿Omen? Ahora Normalmente las personas actúan Como quien las rodea Anota esa idea Normalmente Es decir, casi es un patrón de vida Las personas actúan Como quienes las rodean Pero tú no tienes por qué imitar al mundo Tú no tienes por qué imitar a ese amigo O a ese socio de negocios Que es un borracho y un adúltero Tú no tienes por qué imitarlo Tú tienes que imitar a Yahshua Hamashiach Yo tengo que imitar a Yahshua Hamashiach Y escucha bien hermano Escucha muy bien la lección Tú no tienes ni siquiera Que imitar a un judío Porque tienes un padre Y tenemos el mismo padre Pero tú no tienes por qué imitar a un judío Tú tienes que imitar a Yahshua Hamashiach Baruch Hashem Entonces las personas no tienen identidad Y por eso se ven arrastrados Entonces nosotros lo que hacemos En esta Kejilá Hanabe Shalom Gozo y Paz Es que las personas cuando vienen Por primera vez a esta Kejilá No traen identidad Y no los criticamos Los ayudamos Y entonces dicen No sé Yo no entiendo nada de la Biblia Aquí sí que no tiene identidad Fíjese que yo tomo alcohol No tiene identidad Está imitando a sus amigos Fíjese que yo me drogo Está imitando a sus amigos Me gusta la música mundana Pero no sé Quiero venir aquí Noto que Dios está aquí Así dicen ellos Entran sin identidad Y tienen que tener una identidad propia Y rápido Porque si no el mundo los absorbe Y el diablo los hace pedazos A él y a sus familias Y todos sus negocios Por lo tanto Tú y yo nos debemos de juntar Con hombres sabios Lo dice la Biblia Y con hombres íntegros Y aprender de sus acciones Y voy a volver a repetir esto Tú te tienes que juntar Y yo me tengo que juntar Con hombres sabios Temerosos de Yahweh Con hombres íntegros Y llame en usted Sobre la integridad Es eso Íntegro Completo No un hipócrita Completo No un hipócrita Vuelvo a repetir Completo Íntegra la persona Y aprender de las acciones De los sabios Y entonces así Nos santificamos Porque una cosa Es la salvación Y otra cosa es la santificación El que sea santo Santifíquese más ¿Y cómo te vas a santificar? Tú y yo ¿Cómo nos vamos a santificar? Viendo Imitando En primer lugar A Yashon HaMashiach Y juntándonos Con gente sabia Una gente sabia No toma Una gente sabia No se droga Una gente sabia Una gente sensata No va y se revuelca Como un cerdo Fornicando y adulterando Una gente sabia No va a prender la televisión Para ver inmundicias Una gente sabia Busca la Torah De Hashem Yahweh Para un Hashem Para los matrimonios Solamente relaciones sexuales Con tu esposa Y por amor Con tu esposo Y por amor Los ojos totalmente Skadosh Santos Para Yashon HaMashiach Ahora Si hay personas aquí Y estoy seguro que sí Que tienes amigos malvados Y tú vas a decir Bueno hombre yo no me llevo Con un narcotraficante Que te voy a la gente Un malvado Es aquel que engaña A su esposa Eso es un malvado Es un hijo de Satanás Un malvado Es aquel que te invita A una copa En lugar de invitarte A un taco Ese es un malvado Es un perverso No te juntes con ellos Que ellos se conviertan A ti A Yashu HaMashiach Que no tú Te conviertes a ellos Tú no tienes por qué Imitar a esa gente Entonces El consejo Es alejarse De los malvados Alejarse de quién Los malvados Andan en la oscuridad Y vamos a ministrar después En el Brit HaVashah Que dice Yashu HaMashiach Que los malvados No vienen a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Ellos quieren andar En la oscuridad Donde habita Satanás Y sus demonios El Señor le reprende El nombre de Yashu HaMashiach Pero tú tienes que aprender A alejarte rápido Rápido De los malvados Porque si no te van a contagiar Si no es que ya estás bien contagiado ¿Y qué necesitas entonces? Necesitas en primer lugar Arrepentirte de tus pecados Apartarte de tus pecados Que ya sea tu adón Y venir a la quejila ¿Y por qué venir a la quejila? Porque aquí hay gente santa Y se te va a pegar lo santo Pero si tú no vienes a la quejila Se te pega lo de los malvados Y al rato andamos hablando Majaderías como ellos Y tú tienes que hablar Kadoshmente Tienes que hablar santamente Vamos al Salmo 1-1 Este Salmo siempre lo hemos leído Con mucho amor A Yashu HaMashiach Y en el Salmo 1-1 Encontramos entonces Proverbios que Que te tienes que juntar Con gente santa Y en el Salmo 1-1 Encontramos un consejo sabio Porque es la palabra del Eterno De Hashem Yahweh Dice el Salmo 1-1 Cuando lo tengan mis amados Me dicen Omey Muy dichoso El varón que no anduvo En consejo de malos O sea Aléjate de la gente perversa Malvada Ni estuvo en camino De pecadores Camina con los Kadosh Con las mujeres santas Con las mujeres que temen A Yashu HaMashiach Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Los escarnecedores Son los que hacen pedazos Con la lengua Y con las manos Y fíjate muy bien Si un hombre Maltrata a su mujer A su esposa Con palabras Es un escarnecedor Pero también Como es un asqueroso Se anda revolcando Con la vecina Y es un escarnecedor Con las manos también Y tus ojos Y tus manos Deben ser santos Para Yashu HaMashiach Solamente así se entra A la nueva Yerushalay No hay otra forma Dice entonces El Salmo 1 1 Muy dichoso El varón Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo en camino De pecadores ¿Con quién andas caminando En estas últimas semanas? No hables No contestes ¿Con quién? Piensa con quién ¿Has estado con malvados? ¿Que toman alcohol? ¿Has estado con gente Que se droga? ¿Has estado con gente Que habla majadería? Se te va a pegar Si no es que ya lo tienes Y necesitas ser restaurado Necesitas ser limpiado Lavado con la sangre preciosa De Yashu HaMashiach Para poder entrar al cielo Entonces Dice La Tanaj Muy dichoso el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino De pecadores Tienes que caminar Con la gente santa Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Tú no tienes por qué Ir a comer con los impíos No tienes ninguna necesidad Nosotros Aquí tenemos Muchísimas fiestas Que no son nuestras Son de Hashem Yahweh Y cuando tú le alabas Y le danzamos Todos al Eterno ¿Qué vamos a necesitar? Las migajas que da el mundo Tenemos riqueza Que viene del tercer cielo Barugashen Ahora Tú te tienes que juntar Con hombres Honestos Honestos No tracaleros No tracaleros en su trabajo No tracaleros O sea La tracalería es algo muy feo En el negocio Eso no es negocio Eso es una marranada Perdóname la expresión Ya sabes que así Se ministra aquí Tú te tienes que contar Con hombres honestos Que hagan sus negocios Honestos E íntegros Vuelvo a repetir Y una persona Que es íntegra No anda agarrando Lo que no es suyo Si no se pega Se pega Los ladrones de ahora Empezaron sus mamás A soportar A tolerar Que robaran El soldadito Del vecino Y ahora roban Y asaltan Y matan a la gente Por un carro O por cosas menores Entonces Como los padres De familia No caminan Con hombres justos Honestos Íntegros Si no se juntan Con malvados Los hijos Van a ser unos malvados Y si tú Te andas juntando Con gente perversa Vuelvo a repetir Si no es que ya se te pegó Estás contagiando A tus hijos Y el eterno Te lo va a demandar Tenemos que juntarnos Con gente Santa Dice la Biblia Entonces en Proverbios 13 20 Que hay que juntarse Con sabios Y un sabio Es aquel que busca La Torah de Hashem Yahweh Porque dice La palabra del eterno Que el principio De la sabiduría Es el temor A Yahweh Entonces si se teme A Yahweh Es una persona sabia Si no se es un necio Es un tonto Ahora Si el ambiente Que te rodea Hermano En tu casa En tu trabajo En tu escuela Es feo Claro que si es feo El de tu trabajo Es muy probable Que sea muy feo Hay hermanos Que vienen conmigo Consternados Me dicen Hermano Tengo que estar soportando Toda esa música satánica En la maquiladora Que hago Ponte tus audífonos Escucha alabanza Judía mesiánica Escucha administraciones Y esté atento A tu trabajo Tienes que cumplir bien Con tu trabajo Todos aquí Tenemos que ser responsables En nuestro trabajo Tenemos que cobrar lo justo Si se está escuchando Hasta ahí atrás Tienes que cobrar lo justo Y tienes que atender Bien a tus clientes Porque si no El eterno También nos va a demandar eso Ahora Vuelvo a repetir Hay hermanos Que por ejemplo Ya se arrepintieron Hicieron deshubá Arrepentimiento de pecados Apartamiento de los pecados Pero en su casa Hay un ambiente De demonios Porque el papá No quiere nada Con la Torah O la mamá No quiere nada Con la Torah O viene la esposa Y no viene el esposo O viene el esposo Y no viene la esposa O viene un hijo Y no vienen los padres Es un ambiente De demonios En la casa ¿Qué hay que hacer entonces? Ese es un ambiente Muy feo ¿Qué hay que hacer? Hay que apartarse Jeremías Era tanto el pecado En el pueblo de Israel Que él tenía ganas De apartarse ya Y mira que Si seguimos aquí En este mundo Es porque Yahweh Quiere que tú Y yo Alcancemos más almas Porque con gusto Tú y yo Ya estaríamos En la nueva Yerushalayim En sus brazos Barujasem Abre lamentaciones De Jeremías Lamentaciones Al amado Es Yahshua Hamashiah Entonces te tienes que juntar Con gente santa No con gente impía Es un consejo Que te está dando Yahweh A través de su palabra Vamos a lamentaciones En el 3.28 ¿Qué tienes que hacer tú En tu casa? Aquí está la respuesta Lamentaciones de Jeremías Lamentaciones 3 Oh 28 Tienen 3.28 hermanos Que se siente solo Y calle Porque es Elohim Quien se lo impuso A ver Leánlo todos a una sola voz Amen Todos más fuerte Amen Todo Lo que hay en la tierra Y hasta las Hojas de un árbol No se caen Si no lo permite El Padre Eterno Entonces escuchen bien El consejo Porque es basado En la Biblia Si tu marido No quiere nada Con Yahshua Hamashiah Cállate Mujer Cállate Cállate Siéntate Ora Ayuna Póstate de madrugada Para que tu marido Se ha alcanzado Y el caso De que el marido Venga Y no tu esposo Tienes que tomar La autoridad Porque tu eres la autoridad No tu mujer Tienes que tomar La autoridad Y tienes que orar Y tienes que ayunar Y tienes que posarte Y tienes que traer A los pies De Yahshua Hamashiah Yahweh permitió Impuso eso Y te está poniendo Como una prueba Ahí Dentro de Dentro de Tus propios familias Que son demonios Y perdóname la expresión Para ponerte a prueba Que tanto aguantas Estar con pecadores Entre pecadores Pero no participar De sus pecados Y estar orando Porque tu eres luz Ahí donde estás Y si no Alumbras Con la intensidad Que Yahshua Hamashiah Lo demanda Eso mismo te va a hacer Te va a demandar eso Hace mucho tiempo En una grabación Decía yo Que hay focos Que no sirven para nada Están focos fundidos Porque Yahshua Hamashiah Dice que somos luz Y un foco fundido No sirve para nada Si este foco se fundiera ¿Para qué sirve? Más que para tirarlo A la basura Hay focos apagados No sirven para nada tampoco Entonces si estuviéramos Aquí en oscuridad Con tantas lámparas Y no las prendiéramos Seríamos unos tontos Hay focos Hay focos de 40 watts Hay focos de 60 Pero tú tienes que ser Y yo Focos de 100 watts Alumbrando con toda la intensidad En el reino de las tinieblas Ahí en tu casa Ahí en tu trabajo Por eso permite Que estés En ese trabajo asqueroso Y no me estoy refiriendo A tu trabajo Sino entre tanta gente Maldita Que se siente solo Pues te apartas No vas a estar hablando ahí Con tu abuela De las mundanidades De las novelas De Televisa ¿Verdad? Te tienes que apartar Te tienes que sentar solo A leer la Torah Hacerte fila Hacer oración Hacer ayuno Someter la carne Para que crezca el espíritu Y cállate Aquí dices Y cállate No contiendas Solamente La oración En el nombre de Yeshua Hamashiach Hará que tus familiares Vengan a los pies del Ojim Dice la palabra Porque es el Ojim Quien se lo impuso El Eterno permite Que tú estés trabajando ahí Y que tú tengas que vivir Y soportar muchas cosas feas En tu propia casa En tu propio hogar Pero es para que tus familiares Sean alcanzados Y tienes que ser sabio No te tienes que juntar con ellos Que es los 15 años De la primita fulana Ya sabes que esos Esos bailes solamente Son pura pornografía Pura asquerosidad El padrino Hijo del diablo Ahí acariciando a la quinceañera Dice con mucho amor Hay que saber de todo eso Mi amado Todo eso es una faramalla Del diablo Todo eso es una faramalla Del diablo Tú no creas en eso Tú tienes que callarte Y hacerte fila Decía yo hace un momento Que el profeta Jeremías Le pasó lo mismo Que te está pasando a ti Hermano Hermana Le pasó lo mismo Él quería irse lejos Vamos a Jeremías Vamos a Jeremías 9 Verso 2 Él quería irse al desierto Él ya no quería saber nada Él quería irse lejos Tú no tienes que irte lejos Tienes que estar cerca De tu familia Para salvarla Bendito es Yahshua Dice Jeremías 9 2 Oh quien me diese en el desierto Un albergue de caminantes Para que dejase a mi pueblo Y de ellos me apartase Porque todos ellos son Adúlteros Congregación de Prevaricadores A ver todos el dos Amén Y tú dirás Pero es que mi primo No anda con fulana Y como la mira Como la mira Con ojos de lujuria Y dice Yahshua Que eso ya es adulterio Entonces hermanos preciosos La santidad es otra cosa De lo que tú te habías imaginado Ser santo es agradar En todo A Yahshua A Mashiach Y ser obediente Pues aquí Jeremías Vivía en una En una situación Perversa Entre ellos Estaba viviendo Adúlteros Todos pecaban Prácticamente Y él dice Quien me diera un albergue En el desierto Yo quisiera irme de aquí Dice Jeremías Pero el eterno Lo toca Le derrama más De su bendito Ruaja Kodesh Como va a ser ahora Contigo Y vas a soportar Más eso Y ya no te vas a juntar Con gente necia Sino con gente Sabia Honesta Íntegra Que tema Yahshua Mashiach Por lo tanto Esperemos Escucha bien Esta lección Hermano Hermana Esperemos Aguardemos Y soportemos Escuchaste bien Soportemos Hasta que Yahshua Hamashiach Venga Sabes Cuales son Algunas de mis oraciones Todos los días Padre El Eveshengadol De Yahshua Hamashiach Dame fuerza Hasta soportar Hasta Valer la redundancia Hasta que tú Vengas Dame fuerza Porque las cosas Se van a poner Peor Peor Se van a poner Y necesitamos Fuerza Y de donde La vamos a sacar Del bendito Rojaco Desde Yahshua Y no pecando Y viniendo Todos juntos Acá Como hermanos Y hermanas En el Adón Yahshua Amarnos de veras De corazón No ser una bola De hipócritas Cuando Todos alabamos Y exaltamos Somos una familia Somos mis pajá Somos una familia Y el Eterno Nos está mirando Desde el cielo Y el se goza Que sus hijos Le estemos alabando Juntos con amor Arugasen Y debe ser un amor Íntegro hermanos No hipócrita Ahora Si una persona Está en una Quejilá Donde no se observa Bien la Torah Debe irse A otra Quejilá Donde si se observe La Torah de Yahweh Como él lo demanda Y voy a volver A repetir esto Si una persona Está en una Quejilá Donde no se observa Bien la Torah Debe irse A otra Quejilá Donde si se observe La Torah de Yahweh Como él lo demanda En esta Quejilá Se te da El alimento De Hashem Yahweh En esta Quejilá No se te quita Tu dinero El dinero Que tu das Se invierte en la obra Y se maquilan Más discos Ayer nada menos Le dio otra cantidad A el hermano Para que haya Más discos Más películas Vamos por la victoria Aleluya Ahora Pero si tu sientes Que el alimento No es suficiente Para ti aquí Tu te puedes Buscar otra Quejilá Y que estas esperando Que no la buscas Ya Podías Buscarte otra Quejilá Pero mientras Se te dé El alimento Conforme la Torah De Hashem Yahweh No se te digan Mentiras Se te ministre Con amor Estoy ministrando fuerte Pero estoy ministrando Con amor No se te quite Tu dinero No se te estafe Pues Tu no tienes Por que buscar Alimento En otro lado A que vas Se escuchó Se escuchó Se escuchó A que vas No somos prostitutas Para ir de un lado Para otro Esta quejila Es de Hashem Yahweh Alábale Porque el vive Bendito es su nombre Te alabamos Abacadus Bendito es Yahshua Hamasía Escucha bien Esta lección Amada Por lo tanto Que tenemos que hacer Tú y yo Guardar los Midbots Los mandamientos Con celo Santo Un celo Extremo Un celo Santo Si no se guardan Los Midbots Con celo Santo Vamos a pasar A otra idea Pero vamos a A Unirla Por así decir Fíjense muy bien Ya lo ministraba Yo en días Pasados Muchos Piensan Que aunque Las cortes Judiciales Del mundo No la piden Hoy Eso ya se acabó Vuelvo a repetir Muchos piensan Que aunque las cortes Judiciales No la piden No maten a pedradas Hoy Eso ya se acabó Elohim Lo hace Por ejemplo Caerse de un techo Es lapidación Y es una muerte Horrorosa Ser aplastado Por una bestia Salvaje Yo lo he visto Como médico Que la gente De repente Está amarrando A sus toros Como yo veo Mucha gente A veces Sin ser irreverente De los pueblos Pero de Antehuacán A veces Están amarrando Sus toros El toro se voltea Y le da un empujón Y los manda 15 metros Es un decir Y los hace Pedazos Eso es lapidación Mi amado Que andaría Haciendo este hombre Porque no No Eso no es normal Mi amado Eso no es normal Por eso ven Este próximo miércoles A oír sobre las Maldiciones Y verás Por qué la gente Acaba como acaba Una cosa es ser Mártir Y otra cosa es ser Aplastado por una Bestia salvaje Una cosa es ser Mártir Y otra cosa es que La gente se caiga De un techo Y se haga pedazos El cerebro Es muy diferente Es mucho muy diferente Por eso tienes que venir Al próximo miércoles El próximo miércoles Entonces la La gente dice Ya no Ya no Eso ya no se utiliza Bueno Elohim dice esto Los hombres no Pero yo si Porque la Torah No ha pasado Y ciertamente Yahshua Hamashiach Nos dice que hay que Bendecir a nuestros enemigos Pero cuando ve El eterno Que la gente Tiene mente reprobada Que no quiere nada Con él Por eso acaba La gente como acaba Entonces la lapidación No ha pasado Sigue vigente Mi amado No en las cortes Judiciales Pero si en las manos Benditas del Elohim Todopoderoso Yahweh Barujesem Vamos a pasar a otra idea Guardar el Shabbat Bien Hay que guardar el Shabbat Bien Lo mejor posible Y no Dejarse Tentar Por el lucro Y anota la idea No dejarse Tentar por el lucro Guardar el Shabbat Bien Para que Acumular Dinero Si falta Poco tiempo Hay que invertir En la obra No te estoy diciendo Lo hemos ministrado Muchas veces lo voy a seguir Ministrando Yo no te estoy diciendo Que a mi me des medio quinto Olvídales Muchos se han ido de acá Y han dicho Ah el pastor Seguramente nos vamos Y va a quebrar la congregación Tengo una profesión Bendito sea Yahshua Hamashiach Ellos no se imaginan Como se manejan las cosas Aquí en esta quejilada Tienen otra Cosa en el cerebro Entonces Tienes que guardar bien El Shabbat Y no dejarte Tentar por el lucro No dejarte Tentar por el lucro Tu obligación Mi amado hermano Mi amado hermana Es estar aquí Alabando al eterno Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Con toda tu mente Y estar aprendiendo De la Torah Y hacerla Llevarla a la práctica Mi amado Aquí en la tierra Puedes tener Muchas riquezas Por ello Fíjate muy bien Si tu sigues trabajando Haciéndole al payaso Viniendo a avanzar En Shabbat Pero tus negocios abiertos Para que no pierdas ¿No? Y siendo tu propio patrón Y viniendo a Al Shabbat Aquí en la mañana Pero tus negocios abiertos Mejor ya no vengas Te estás engañando No vengas Te estás engañando Te dices mesiánico Pero eres un payaso Eres una payasa Porque tu fe Está puesta En tu negocito Del diablo Y piensas que El diablo Te puede dar mejor De comer Que Hashem Yahweh Entonces yo cierro Mi consultor Y me vengo A administrate la Torah Aunque llegue gente A tocar No la atiendo Pero sé que el Eterno Me tiene bendición Para el día de mañana Y el día lunes Y hay gente Ya sacocita No necesitamos De eso Hay que activar La fe Y cumplir bien Con la Torah Si tú no puedes guardarlo Porque tienes Tu propio patrón Tienes tu patrón Perdón Entonces ora Y pídele al Eterno Pero no le juegues Más al payaso Porque no estás En una congregación Cristiana Estás en una congregación Donde se ministra El único nombre Verdadero Yahshua es un nombre Y entonces Si tú vienes Y tienes tus negocios Abiertos No creas que no me doy cuenta Si me doy cuenta Claro que si Y no te he dicho nada Porque estoy esperando Que el Eterno Trate contigo Y tú sabes De quién estoy hablando No nada más De una persona Entonces te estás Dejando llegar Por el lucro Vas a obtener Unos cuantos pesos más Pero perderás Escuchas bien Las recompensas Eternas Y eso es lo que interesa Si no Búscate mejor Una congregación Cristiana dominguera La gente que no ha aguantado Estar aquí Dicen No el pastor Es muy exigente No Yahweh es muy exigente Yahweh es muy exigente Y él pide todo Mi amado Y entonces dice No es muy No Nos vamos a Déjeme respirar Hermano Javier Déjeme respirar Esto es muy exigente Te puede decir Quien te está amarrando Quien te está deteniendo Nadie Entonces tú tienes Que comprender Que o guardas bien El Shabbat O guardas bien El Shabbat Porque si no Mejor ven A estas horas A las 6 de la tarde Relección del domingo Ahorita ya no es Shabbat Ya pasó el Shabbat Y Shabbat ya se fue Y ese Shabbat Al cual tú le escupiste Jamás volverá No va a volver ese Shabbat Ya se fue Y esa oportunidad Que tú tuviste De agradar al Eterno Con todo tu corazón Ya se fue Mi amado Aprovecha el próximo Shabbat Y cierra tu negocio Y confía en el Eterno Si no tu fe Está puesta En cuantas camisas Puedes vender Cuantos vestidos Puedes vender Cuantos jugos Puedes vender Esa es tu fe Una fe raquítica Tu fe tiene que estar En Yahshua Y Él nos sostiene Porque somos sus hijos Y Él es amor Baruch Hashem Ahora El problema Radica que si Se juntan Con alguien Por ejemplo Poco piadoso Se te va a pegar Eso mismo Y después Verás todo normal Todo lo Todo lo malo que hace Tu amigo Se te pega O tu amiga Entonces No nos vengas A contaminar La congregación Si vas a seguir Abriendo tus negros Es mejor Búscate una congregación Dominguera Porque sabes Que es lo que está pasando Entonces la gente dice Ah bueno aquí Entonces Shabbat Pues se pueden abrir Los negocios Si Ah pues si tú No hay problema Vengo al Shabbat Mis negocios Porque Dios es Insuficiente No creo que Dios Me pueda sostener Tengo que abrir Mi negocio Vas a perder Más de lo que te imaginas Confía en Hashem Yahweh Él hará Baruch Hashem Atrévete A creerle Al Eterno Atrévete Y verás la gloria De lo que Vamos a pasar Otro punto Vamos a Proverbios 14.1 Yo voy a hacer Un recorrido Y no te voy a decir Cuando Pero el día que menos Te lo esperes Voy a estar en tu negocio El sábado en la mañana Y voy a llegar Con testigos Y tú decís ¿Qué estás haciendo aquí? O ¿Por qué están Tus empleados aquí? Si tendrías que estar Guardando el Shabbat Entonces O somos mesiánicos O somos una bola de payasos No Somos mesiánicos Alabado Es Yahshua HaMashiach Pero el día que menos Te lo esperes Te voy a caer por ahí No es una amenaza Es para confrontarte Con tu cochino pecado Escuchaste bien Vamos a Proverbios 14 Verso 1 Y esto es para los varones Donde no son ellos La autoridad Si no es tu mujer La autoridad Tienes que ser Tú mi amado No tu mujer Entonces no has entendido La clase de Elohim Que se ministra aquí Yahshua es nuestra cabeza Y nosotros somos La autoridad en la casa Pero si manda Tu esposa Mandan las faldas En tu casa Y no tiene que ver esto Con el machismo Sino con la Torá De Yahshua Si manda tu esposa Estás bien perdido No has entendido Que clase de Elohim Se ministra aquí Dice Proverbios 14 Verso 1 Si lo tienes hermano La mujer sabia Edifica su casa Mas la necia Con sus manos La derriba Todos a una sola voz Amen Una mujer sabia Entiende que Yahshua Es la cabeza del varón Una mujer sabia Entonces comprende Que ella tiene que estar Sometida a su marido Y escúchame bien hermano Esto es para todos Aquí, aquí, aquí y allá Si tu mujer no está sometida Eres un mandilón Entonces Si tu mujer no está Sometida a ti Entonces ¿Qué estás haciendo aquí? No has entendido De qué se trata Que el varón Es la autoridad Mi amado No tu mujer Entonces te doy un consejo Fájate los pantalones Ten fe en primer lugar En Yahshua Hamashiach Y fájate los pantalones En el buen sentido de la palabra Y sé tú la autoridad No tu mujer ¿Si se escuchó? Si no lo haces Escúchame bien El Eterno también Te lo va a demandar Se necesita Por eso decíamos En el curso mesiánico Aquí va a estar el hermano Raúl Los que deseen curso mesiánico Que no tengan Pasen Y se van a mandar A hacer más copias Si el Eterno lo permite El lunes Tú tienes que atreverte A todo El mesianismo No es para cobardes Te tienes que fajar Los pantalones Mi amado Y tienes que decirle A tu mujer Yo soy un kadosh Sigo la Torah Por lo tanto Tú te vas a sujetar A mí Si no lo haces El Eterno te lo va a demandar Todas las áreas De nuestra vida Mi amado hermano Tienen que estar Restauradas Si no ¿Qué cosa va a dar A un varón? Tú eres el pastor En tu propia familia Tu área sexual Tiene que estar restaurada Tu área de cómo manejas Tus billetes Tu dinero Tiene que estar restaurado Tu área familiar Tiene que estar restaurada Ningún varón Puede pararse En el púlpito En el atril Administrar la palabra Si no todas sus áreas Están restauradas Pero vamos a Vamos a irnos más profundo Esto es en cuanto A la que gila Pero en cuanto Tu hogar Tiene que ser lo mismo Porque cada varón Es pastor En su casa Roy Pastor Y entonces Tu área sexual Restaura Y entonces Si tú eres un kadosh Y tú no andas mirando A las mujeres Con lujuria Tu mujer se tiene que someter a ti Si no estás Estás entendiendo mal la Torah No has entendido De qué se trata No va a haber unción No vas a tener fruto Tu área de dinero Tienes que ser Un tipo Una persona honesta Íntegro En tus negocios Entonces eso se ve reflejado En tu hogar Y tu área familiar O sea Tú tienes que tener A la familia No así No, no así Muchos se imaginan Que yo soy con mi familia Y así, no En mi casa nos reímos mucho En mi hogar nos reímos mucho Aunque te suene raro Pero aquí no te vengo A hacer payasadas ¿Verdad? Aquí te vengo A ministrar la Torah Y ya entonces Con mi familia Vacilamos santamente Y nos reímos Al que nos duele del estómago ¿Verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué gozo? Aleluya Entonces Escucha bien Dice Proverbios 14.1 La mujer sabia Edifica su casa Más la necia Con sus manos La derriba ¿Cómo está tu hogar, hermano? ¿Cómo está tu hogar? Pregúntate Este es para este grupo Para este grupo Y para ese ¿Cómo está tu hogar? Tú eres la cabeza Estás bien Pero si no Tú estás permitiendo Que una necia Derribe tu hogar Ahora tú vas a tener Las consecuencias Y el eterno Te lo va a reclamar El mesianismo No es para cobardes El mesianismo Se toma la autoridad Mi amado Baruj Hashem ¿Si se escuchó? ¿Cuántos dicen Omey? Toma las cartas De una vez Por así decirlo Toma Toma el asunto En tus manos hoy Si no se te va a ir Y te vas a arrepentir Mira que es palabra Del eterno Si la mujer Se guía Por la instrucción Del ojín Entonces se somete A su marido Vuelvo a repetir Si la mujer Se guía Por la instrucción Del ojín Se somete A su marido Construye su hogar Es bendición Para su esposo Es bendición Para sus hijos Pero si tu esposa Te está causando problemas Es una mujer necia No se está sometiendo A la autoridad Pero ¿Cómo se va? Mira Hace mucho tiempo Yo ministraba este tema Y me decían Algunas mujeres Pero Hermano Pastor ¿Cómo me voy a someter A mi esposo Si es una papa? Que horrible es oír eso Pero tú no eres una papa Mi amado Tú eres un Bené Israel Baruj Hashem ¿Cuántos pueden decir Omey con la boca? Lógico Entonces tú tienes que Dar testimonio De que tu mujer Está Yo no podría estar aquí Mi amado Si mi mujer No se sometiera a mí No podría estar aquí ¿Con qué autoridad? No se puede eso Y no tiene nada que ver Con machismo Estás viendo la cita bíblica ahí Si no seguía por Elohim Destruye su hogar No lo permitas varón Esto es para ti nada más varón Después hay otro mensaje Para las hermanas Va a sonar muy doloroso Escuchen bien Para los que han perdido hijos Muchas veces Elohim Se lleva a los hijos Porque él sabe Que por X o Z problemas Los niños no van a estar bien atendidos Esto suena doloroso Pero para Si tú perdiste un hijo Para que no tengas Otra experiencia igual Escuchen bien todos Las guarderías No se abrieron Para los Bené Israel Las mamás Tienen que atender A los hijos En su casa La liberación femenina Si yo te dijera De donde nació La liberación femenina Te caí desde la silla Es un movimiento Satánico Después vamos a Administrar sobre eso Las mujeres Tienen que estar En su casa Atendiendo a los hijos Si los hijos Ya son mayores Y pueden atender Un negocio O pueden ayudar Al esposo Lo pueden hacer Pero los que tienen Hijos pequeños Mujer Atiende a tus hijos Es tu obligación No la de tu mamá No tienen que Criar los hijos Los abuelos Porque después A quien le hacen caso Tú tienes que Criar a tus hijos Tus hijos Tienen que estar Bajo tu cuidado Tú tienes que Darles la mamila No la señora De la guardería Si no después Te vas a alimentar Vuelvo a repetir Esta lección Muchas veces El ojín Se lleva a los hijos Porque él sabe Que por X o Z Problemas Los niños No van a estar Bien atendidos Y prefiere Llevárselos De eso ya hemos tenido Mucha experiencia Y la gloria Es para el Eterno Y mira Escuchen bien una lección Siempre que tú digas La gloria es para el Eterno Es porque así debe ser La gloria es para el Eterno Porque muchos tienen Su falsa humildad Donde voy La gloria es para el Eterno Hermano Un orgullote terrible Eso no No, no, no La gloria es para el Eterno Pero por dentro Están hinchados De orgullo No, la gloria es Del Eterno Nada más Él no comparte Su gloria con nadie Así que si tú Ya perdiste hijos Ten cuidado Tengamos cuidado Esto también va para mí Tengamos cuidado Atendamos bien A nuestros niños Tú que tienes Niños pequeñitos Atiéndelos Porque si no El Eterno Se los puede llevar Eso va a ser Una lapidación Para tu corazón Así que mamás Número uno Atiendan bien A sus hijos Esto es parte De la Torah Número dos Instruyelos En la Torah Y tendrán Temor de Elohim Tienes que ministrarles El temor de Elohim Y así tendrán Vida Y vida Eterna Tus hijos Y no el Eterno Se los puede llevar Pregúntate Esto es doloroso Pero recuerda Que esta es una Congregación Mesiánica Donde se ministra La Torah Para sacar Todo lo malo Que haya Todo Y seas Completamente Libre Y conoceréis La verdad ¿Cuál verdad? La Torah De Hashem Yahweh Y entonces Así se es uno Libre Pregúntate Tú que perdiste Hijos Pregúntate Es doloroso Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Mi amado Pues si no predijo Esto el Eterno Me lo va a demandar Si tú perdiste Hijos Pregúntate ¿Por qué los perdiste? Ya están Con el Eterno Pregúntate ¿Por qué? ¿Acaso Dejaste Tu hogar Por irte A estudiar Si tu obligación No es estar estudiando Si ya te casaste Tienes que educar A tus hijos Tu obligación No es estar Acumulando diplomas Mujer Tu obligación Es estar en el hogar Atendiendo A tus hijos Atiéndelos Para que no al rato Sean unos delincuentes Y tú muy mesiánica Si se va entendiendo Ahora Hazlo por obra Hazlo por obra Vamos a pasar A otro punto En Proverbios 14 Verso 25 El testigo Verdadero Libra las almas Mas el engañoso Hablará mentiras A ver todos A una sola voz Amén Ahora Para que le entendamos Bien al contexto Vamos a Kohelet Eclesiastes Toma en cuenta Esto varón Toma en cuenta Esto hermana No lo tomes a juego Para los varones Fájate los pantalones Ya te lo dije Pero eso es en fe En Yeshua En amor Y tu mujer Sométete a tu marido Y atiende a tus hijos Es tu obligación Si eres mamá soltera Ese es tu problema Tienes que atender A tus hijos O a tu hijo Tú lo buscaste Eclesiastes 12 Kohelet 12 Barujasen Cuando lo tengan Me dicen Omej Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud Antes Que vengan Los días malos Y lleguen Los años De los cuales Digas No tengo En ellos Contentamiento Antes que se oscurezca El sol Y la luz Y la luna Y las estrellas Y vuelvan las nubes Tras la lluvia Todos el 3 Y las puertas De afuera Se cerrarán Por lo bajo Del ruido De la muela Cuando se levantará La voz del ave Y todas las hijas Del canto Serán abatidas Todos el 5 Antes que la cadena De plata Se quiebre Esto vamos a ministrar Después Hay mucha profundidad En esto Hermanos preciosos Antes de que la cadena De plata Se quiebre Y se rompa El cuenco de oro Y el cántaro Se quiebre Junto a la fuente Y las ruedas Se han rotas Sobre el pozo Todos el 7 Y el polvo Vuelva a la tierra Como era Y el espíritu Vuelva a el ojín Que lo dio Escucha bien Habla verdad No hables mentiras No seas engañoso No seas tracalero Quítate eso Habla verdad Nada más Bendice a los demás Sé piadoso Sé bondadoso Sé un buen hombre Sé una buena mujer No te juntes Con los malvados Júntate con los sabios Deja de andar Con los necios Qué ganas De andar con los necios Antes Fíjate muy bien En el verso 6 Dice antes Que la cadena De plata Se quiebre Y se rompa El cuenco de oro Y el cántaro Se quiebre Junto a la fuente Y la rueda Se ha rota Sobre el pozo Y el polvo Vuelva a la tierra Porque tú eres polvo Yo soy polvo No somos nada Ante Yahshua Como era Y el espíritu Vuelva al ojín Que lo dio Entonces Antes de que tú y yo Nos encierren En un cajón Lógico Nuestro espíritu Vuelve al ojín Y los salvos El alma al cielo Pero antes Que eso sea Ponte a pensar hoy Permíteme Ser más profundo Todavía ¿Qué pasaría Si tú y yo Hoy Nos muriéramos? ¿No al rato Estaríamos en un cajón? Y probablemente Ya mañana Oliendo muy feo Fétido ¿Qué pasaría hoy Si alguno de nosotros Muriera? Ponte a pensar ¿Qué pasaría hoy? Tú puedes decir No, pero estoy lleno de vida Me siento muy bien No sabes Ni yo No sé nada Y en menos de tres horas Tú y yo Podemos estar En un ataúd Y esto no es para ser Calam Ser de calamidad Pues Ni te estoy maldiciendo Hay que pensar No somos tú y yo No somos nada Ante Yahweh Por lo tanto El consejo que te doy es El que dice en la Biblia El bazook uno Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Pero tú que ya tienes Tu vista cansada Tú que ya tienes La columna Más encorvada Todavía Tú que ya caminas Más lento Tú todavía estás vivo Y no pongas pretextos Ni tu hermano Ni tu hermana No, no No pongas pretextos Tienes que consagrarte A Yahshua Y dar todo A Yahshua Abraham Entró al pacto A los cien años Y tú ¿Y tú qué estás esperando? ¿No quieres linaje de Abraham? Hijo de Abraham ¿Qué estás esperando? Si el varón lo hizo A los cien años El varón de Elohim Entonces tú no sabes Si al ratito Alguno de nosotros Estemos en un cajón Ya no habrá más oportunidad Las oportunidades pasaron ya Se fueron Y solamente quedará El lloro de alguno Que se portó bien No es por el recuerdo Pero nada más Y ofrecer un servicio El otro día Ir al panteón Y enterrarlo Se acabó O enterrarme Se acabó Estamos vivos Adoremos a Yahshua Con todo nuestro corazón Barujasen Entra a los pactos Toma tu herencia No te dejes robar Por un demonio Mentiroso Ahora Cuando una persona muere Hablando médicamente El vientre se esponja Y se esponja tanto Que revientan los intestinos Y revientan los intestinos Por el gas de la fermentación De las bacterias Es decir De los microbios Es como si el vientre Es decir La carne dijera a la boca Llévate lo que ardientemente He deseado Fíjate muy bien La profundidad De lo que puse aquí Escucha bien esto ¿Cuántos hay acá? Cuando la persona muere Los intestinos Empiezan Las bacterias Empiezan la fermentación Y empieza Cuando yo llego a ver Por dar un certificado De función Ya pasaron varias horas El vientre está duro 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 Porque los intestinos Ya están así A punto de explotar Y entonces Fíjate muy bien Para los que les gusta Anotar Es como si el vientre Le gritara A la boca Llévate lo que ardientemente He deseado ¿Qué has deseado? ¿El alcohol? Eso algún día Lo vas a vomitar Cuando te mueras Por eso te aconsejo Que lo dejes ¿Qué vas a vomitar? ¿La droga? ¿Qué vas a vomitar? ¡La comida! Si se está escuchando Que ganaste O que compraste Con un dinero De una tracalería Eso lo vas a expulsar Si no te arrepientes Es decir Que todo lo que entre Al cuerpo Sea santificado Por Yahshua Hamashiach Que si te vas a tomar Un jugo de naranja Sea porque Tú te lo ganaste Con un trabajo honrado Aléjate de los malvados Aléjate de los necios De los tracaleros De los chuecos De los malvados De los perversos De los hijos de Hasatán Aléjate rápido Porque cuando estés En el cajón Si no te arrepientes Los intestinos Todo lo que tú deseaste Con la boca Por tu pecado El alcohol La droga La comida Que ganaste Con tus tracalerías Eso lo vas a vomitar No somos nada ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Verdad que no? Y entonces Cuando estamos Ante un cadáver Y estamos viendo Que su vientre Yo te lo estoy diciendo Médicamente Está ya todo abultado Para los que estudiamos La Torah Bendito sea Yahshua Yo estoy pensando Esto Este va a vomitar Va a estallar Todo lo que Con sus pecados Consumió No lo estoy juzgando Estoy analizando Lo que dice la Torah Cuando se revienten Sus intestinos Es como si el vientre Le dijera Llévate boca Lo que tanto he deseado Deseé el alcohol Lo voy a vomitar Pero el tipo ya está En el infierno Deseé Gané esto Comí esto Pero fue Por tracalerías Lo va a vomitar No somos nada Te das cuenta Deseé el cigarro Deseé la droga Lo va a vomitar Todo va a explotar Y la persona En el mismo infierno Que ya no hay salida De ahí Cuando uno estudia La Torah De Hashem Yahu Y teme uno Al Eterno Comprende Uno Que si El Eterno Viene por nosotros Antes Es decir Que nos llama En la muerte Vamos a acabar Así Bueno Ciertamente No es agradable Ver que Los intestinos Revienten Pero que podamos Decir de alguien Aquí El deseó Solamente Torah Y está en el cielo Y aunque ahorita Sus intestinos Revienten Y el El que era hermano El que era hermano El cuerpo Del Que alojó El alma De esta persona Salva Huela Ediondo Huela feo El huele rico Está en el tercer cielo Marú Gesem Ponte a pensar Si en esta semana Escuchen bien Si está escuchando Este grupo Esas son profundidades De la Torah Mi amado Si está escuchando Este bello grupo Ese otro bello grupo Piensa si en esta semana Tú comiste algo Te comiste algo Yo no estoy diciendo Que hayas comido marrano Te hayas comido algo Con un dinero De una tracalería Piensa Te va a hacer provecho No te va a hacer provecho El eterno Te lo va a demandar Y cuando la persona Está en el ataúd Y empieza el reventamiento De intestinos La persona En primer lugar Está en el infierno Pero el eterno Lo avergüenza En todo En todo Así que Guardemos Torah Y seamos temerosos Del ojido Vamos a Vamos a poner un ejemplo Vamos a Proverbios 10 Verso 6 ¿Qué has deseado En esta vida? Porque lo vas a vomitar Si no te arrepientes Cuando los ojos Cuando la persona muere Los ojos Se resecan De inmediato Ya no hay circulación Ya no hay lágrimas Ya no hay nada Pero que los ojos De un Kadosh Mira que se ven Diferentes De uno que fue pecador Eso lo hemos corroborado Porque ha habido hermanos Aquí Que amaron a Yashua HaMashiach Guardaban la Torah Pero ya partieron Y es muy diferente Ver un cuerpo De un Kadosh A un cuerpo De un impío Hijo del diablo Por lo tanto Aléjate de los malvados Hazle caso a la Biblia No a mis palabras Vamos a Proverbios 10 Verso 6 Mira esto es para esta época Más Proverbios 10 Verso 6 ¿Quién lo tiene? Hay bendiciones Sobre la cabeza Del justo Pero violencia Cubrirá la boca De los impíos A ver todos A una sola voz Y entonces ministramos En la Parashah De la Torah Que la persona Va caminando Va caminando Y si guarda la Torah Las bendiciones Le alcanzan Él no tiene Que buscar la bendición La bendición Lo alcanza Viene trabajo Si estamos enfermos Nos sana Y seguimos caminando Y seguimos guardando Misbots Y la bendición Nos alcanza Y nos alcanza Bendito sea Yahshua Hamashih Tú necesitas eso Deja de andar Con malvados Júntate con gente Que a todos Ven a la Kejila Ven Porque si tú Te quedas ahí En tu casa Y diciendo Que tú lees la Biblia Y no le vas a entender Nada ¿Verdad que no le habíamos Entendido a estas Preciosidades? Y vamos a aprender Más todavía Entonces dice El Pazuk 6 Hay bendiciones Sobre la cabeza Del justo Entonces si tú eres justo Si tú amas al eterno Cumples con los mitbots Ganas tu dinero honradamente Vas a tener bendiciones Pero violencia Cubrirá la boca De los impíos Recuerda que Geremías Quería irse ya En el infierno No sabemos Cuántas clases De castigo hay Pero si Entendemos Que hay grados De castigo No lo digo yo Lo dice Yahshua Hamashih Yahshua dice Os digo Que el castigo Será peor Para esta generación Que para los de Sodoma Y Gomorra Esta generación Esta Está más pervertida Que Sodoma Y Gomorra Está más pervertida Entonces Yahshua Hamashih No está diciendo Que hay grados De sufrimiento En el infierno Vamos al Salmo 3 Bendito es Hashem Yahweh Este tema Está siendo grabado Para que tú lo adquieras Después No hacemos negocio Con eso Recuerda Y esto que quiere Bien grabado Para donde llegue Este disco Se ha escuchado Y se ha producido Se ha reproducido Aquí nosotros No le ponemos A los discos Prohibida la reproducción Total o parcial No es mi palabra Yahweh no me ha dado Los derechos de autor Es la palabra De Hashem Yahweh Y la palabra Se tiene que regalar Aleluya Fíjate muy bien Hasta donde están Llegando los rabinos Los pastores Los roes Toda la gente Este material No lo puede usted Fotocopiar ¿Quién le dio Los derechos de autor? Si es la palabra Del eterno Es que les falta fe Y tienen todavía Que vivir De lo que venden Del disquito O lo que venden De una película No Eso es pecado También Eso es pecado Yahshua Hamashia Dice Recibí de gracia La de gracia Nos ha dado Su Torah ¿Por qué tenemos Que venderla? La ofrenda Que tú dejas En la librería No entra Ni a la bolsa De los hermanos Ni a mi bolsa Entra para producir Más discos Así que Tú cristiano Tú hermano Mesiánico Que estás escuchando Esta grabación Copia este disco Y regálalo Por miles Barujasen Yahweh En el Salmo 3 Verso 7 Dice Levántate Yahweh Sálvame El ojín mío Porque tú heriste A todos mis enemigos En la mejilla Los dientes De los perversos Quebrantaste A ver todos En 7 Amen Levántate Yahweh Sálvame El ojín mío Porque tú heriste A todos mis enemigos En la mejilla Fíjate muy bien Como dice después Los dientes De los perversos Quebrantaste A ver repite conmigo Los dientes De los perversos Quebrantaste Ahora te voy a explicar Que quiere decir eso Bendito sea Yahshua Hamashia ¿Qué les dará A comer Yahweh? Una pregunta ¿Qué les dará A comer Yahweh? Les preguntará A los perversos Lo que ahora Te rompe Los dientes No sabe Tan rico Como la comida Robada Anótalo Lo que ahora Te rompe Los dientes No sabe Tan rico Como la comida Robada Es en pregunta Lo que ahora Te rompe Los dientes No sabe Tan rico Como la comida Robada Cuando la persona Este en el infierno Cuando la persona Aunque el cuerpo Se va a pudrir aquí Cuando la persona Este en el infierno Va a comprender Que va a tener Un dolor Intensísimo En la boca Y le va a triturar Los dientes Hashem Yahweh Y si tú Esta semana Comiste Tu carnita De res Muy kosher ¿No? Tu juguito De naranja Pero fue Con dinero Malo Mal ganado Fíjate muy bien No te lo aconsejo Que sigas haciendo eso El eterno Te va a romper Los dientes Allá abajo Y te va a decir ¿Verdad Que no te sabe Tan rico Como la comida Robada? Por eso Todos Ganemos Nuestro dinero Honradamente No hagas Tracalerías Fíjate muy bien Cómo tienes que manejar Tu negocio Para los que tienen negocios Tienes que ganarle El 30 35% No más Ya sería una exageración Esos productos Que andan vendiendo Ahí Te venden un producto Para adelgazar ¿Cuánto cuesta? 800 pesos La botellita cuesta 30 pesos No te engañes Si andas vendiendo perfumes Que sea una cosa honrada Lo que vas a ganar Porque si no El eterno Te lo va a demandar Y tú estás comiendo Ahorita Aparentemente muy sabroso Pero el eterno Te puede romper los dientes Esta es profundidad De la Torah Y entonces por eso Tememos a Hashem Yahweh Vamos a Proverbios Proverbios 14 Vamos a ver Una lección Y terminamos Proverbios 14 Verso 28 Para los que son mecánicos ¿Cómo vendes tus refacciones? Hay mecánicos acá Para los que son maestros Escuela No has vendido tu plaza Y la volviste a comprar Y la volviste a revender Eso es pecado Entonces ahorita Te puede estar llenando De alimento Todo eso es robado Te va a romper los dientes Hashem Mejor arrepiéntete Baruj Hashem Nuestro dinero Debe ser honrado Limpio Bien ganado Aleluya Nada de tracalerías Mi amado Y vas a ver La gloria de lo que En el eterno Te va a bendecir Claro que sí En Proverbios 14 Verso 28 Dice La multitud del pueblo Está en la gloria del rey Y en la falta de pueblo La debilidad del príncipe Y a ver todos A una sola voz O mey La multitud del pueblo Está en la gloria del rey Y en la falta del pueblo La gloria del rey ¿Qué quiere decir aquí la Torah? Cuando muchos Nos unimos Para servir a Elohim Quiero hacer una aclaración A los hermanos no se les paga Porque ellos alaben a Yahweh Porque si se las pagara Sería como si fueran prostitutas Ellos tienen que alabar a Yahweh Con todo su corazón A las maestras no se les paga Porque si no serían como prostitutas Están enseñando a tus hijos por un billete Aunque ministra en Torah Aquí venimos a ministrar la Torah Y todos Escucha bien Y todos Desinteresadamente Barujasen Aleluya Yo no te cobro por ministrarte esto No se te cobra Ni se te va a cobrar No se te va a cobrar No somos mercaderes de la palabra del Eterno Entonces cuando muchos nos unimos Para servir a Elohim Su nombre es santificado mucho más Por eso yo siempre quiero contagiarte Mis ganas de alabar al Eterno Para que tú le alabes con todo el corazón Con todo el alma Con toda la fuerza Con toda la mente Que te entregues en adoración En las madrugadas a veces le digo con lágrimas En mis ojos ojos Y la gloria es para Yahshua La gloria es para Yahshua Escuchaste bien La gloria es para Yahshua Porque de él es la gloria No la comparte con nadie Le digo Padre Mi alma se derrama en ti Bendito eres Hashem Tienes que aprender a adorar Pero como contra calerías No se puede Como yo le podría decir Mi alma se derrama en adoración a ti Yeshua Si yo le hubiera robado a un paciente su dinero Como? Con que cara? Tiene que ser todo honrado Ahora Por eso es importante Que vengas a alabar A adorar Al Eterno Así todos damos gloria A Elohim Yahweh Y su nombre es santificado Dice en la multitud del pueblo Está la gloria del Rey En la multitud del pueblo Ahora somos un grupo Que no somos ni muchos ni pocos Vamos creciendo Pero que haya calidad de almas No cantidad Baruj Hashem No es lo mismo que tú estés solo Leyendo la Biblia en tu casa Porque no te vas a edificar Cierra en su Biblia Cierra tus ojos un momentito Esto no es un acto religioso Pero que En qué clase de Dios has creído Cierra tus ojitos En qué clase de Dios has creído ¿Has creído en un Cristo crucificado? No Él resucitó Él es todopoderoso ¿Has creído en un Cristo papal? No Él es judío Mi amado Mi amada hermana ¿Cómo tienes tus negocios? ¿Te juntas con los malvados? ¿Te juntas con los perversos? ¿La autoridad en tu casa Es tu mujer y no tú? ¿Te ha quitado hijos? ¿Te das cuenta cuántas cosas aprendimos hoy? Cierra tus ojitos No los abras Para que no te distraigas La lapidación sigue existiendo Mi amado La lapidación sigue existiendo Y por eso nosotros Luego nos enteramos De cosas catastróficas ¿Cómo muere la gente? No es normal eso hermano Lo vas a aprender En la administración Desde las maldiciones Yo no soy más que tú Ni te vengo a presumir Que guardo Muy bien la Torah No Me estoy esforzando Por agradar a Yahweh Y guardar Lo mejor posible la Torah Esto no es personal No te sientas agredido El que te habló fue Yahweh A través de su palabra Eterna Si te sentiste mal Ese es tu problema Tienes que arreglar Tu vida Hoy Hoy tienes que arreglar tu vida Tienes que andar De dejar De dejar De andar con necios Con perversos Anda con gente sabia Temerosa De Hashem Yahweh Seamos mejor Cada día Comprometete Haces más luz O del gasto Que te da tu marido Mujer Estás robando Tienes que administrar El gasto Como una mujer Kadosh Una mujer santa ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus negocios? ¿Cómo haces tus cosas? Vienes a la congregación Aburrita Mejor no vengas Eres tu propio patrón Y abres tus negocios Recuerda lo que vamos a hacer Porque si no le estás jugando Al payaso Mejor búscate una congregación Dominguera Cristiana Papal Y deja de venir Y deja la silla Para otras personas Que van a venir Porque declaramos Que miles van a venir Esta que gila En el bendito nombre De Yahshua Hamashiach ¿Cómo está tu vida? Pregúntate Porque el Rey ya viene Y todas nuestras áreas De nuestra vida Tienen que estar restauradas Y tienes que alabar Al Eterno Con todo tu corazón Derramar tu alma En adoración A Yahshua Hamashiach Si tú eres santo Santifícate más Mi amado Mi amada hermana Si tú estás limpio Límpiate más Porque Yahshua Hamashiach Ya viene Tienes pensamientos Lujuriosos Necesitas Administración Necesitas pensar Cosas santas Necesitas aprender A tener dominio propio Como dice la palabra Del Eterno En Kefas En Pedro Necesitas La unción Del Ruach Hakodesh Saca cita Para administración Con los ancianos O con un servidor Chismeas Tenemos Que nacer De arriba No importa Si estás escrito Aquí en el directorio De Gozo y Paz Y que te llamas Pedro González Romero Y que tienes 25 años Y que vives en héroes De Nacosar Y eso no importa Lo importante es que Estés tu nombre Escrito en el libro De la vida No importa si Usas Kipá Y Talid Y Parujet Y está tu nombre Escrito aquí en el directorio Para ver si algo se te ofrece No, no importa eso Lo que importa es ver Si tu nombre Mi nombre Están escritos en el libro De la vida Porque Yahshua Cuando se refiere Entonces a nacer de nuevo Se necesita Nacer de arriba Si no ¿Cómo vamos a entrar? Aunque nuestro nombre Estuviera escrito aquí abajo En un directorio De una congregación ¿De qué serviría eso? ¿Cómo entramos al cielo? Bendito es Yahshua Hamashiach Que los varones Tomen la autoridad Padre Para que puedan ministrar Con unción Bendición y poder Que las mujeres Eduquen a sus hijos Padre No la guardería No la abuela Sino que las propias hermanas Eduquen a sus hijos Padre Glorificate Yahshua Hamashiach Glorificate Sé que algunos demonios No te No te dejan escuchar bien Pero eso es tu problema Porque quieres estar Encadenado a ellos Pero algún día Te va a demandar Este mensaje El eterno Como a mí me va a demandar Y mucho me va a demandar Abba Akadosh Yo te pido Que traigas Convencimiento Padre de pecado Y que tú Bendito Abba Akadosh Abras los ojos Ahora Por tu gran Rahamín De hermanos y de hermanas Tanto grandes Jovencitos y niños Para que te podamos servir Como tú te mereces En el nombre poderoso De Yahshua Hamashiach Toda Rabah Ahora vamos a ponernos De pie hermanos Aleluya Aleluya Bendito eres Yahshua Hamashiach Bendito eres Yahshua Hamashiach Glorificate en esta Bella noche Padre Porque si has creado Esta noche Es para que te demos Honra Gloria Y alabanza Los que gusten Hacer una oración De fe conmigo Mira que vamos Santificándonos Estas oraciones No son tiradas A la basura Hay hermanos Que me dicen Eso necesitaba yo Eso necesitaba yo Necesitaba yo Hacer una oración De fe Me estaba faltando fe Como que estaba yo De cayendo Ya no oraba Yo igual Créeme que eso es real Me lo hablan En la oficina Ya no oraba yo Pastor Ya no Tenía 15 días De no ayunar En un solo día Ya no Antes oraba yo En las madrugadas Ahora ya no Me gana el sueño Eso es satánico hermano Hay que echarlo fuera En el nombre de Yeshua HaMashiach Tú tienes que orar Tienes que ayunar Tienes que postrarte Ayer en la madrugada El rohaco de Dios en ti El eterno habla a sus hijos Él es bueno Yo no podía dormir Pero no era insomnio El eterno quería hablar conmigo Él quiere hablar contigo Dale tiempo No todo el tiempo Son negocios No todo el tiempo Se está chateando Hablando con los hermanos Hay que hablar con Él Entonces me levanté Y le digo Dime que quieres Padre Aquí estoy Entonces tenemos un cuarto Donde oramos Vemos videos Y demás Y llegué Y me postré A las 2 de la mañana Y derramé mi corazón A él Yashua Dime Dime que quieres que haga Papito eterno Yo lo hago Ya me dio instrucciones Ya sé lo que voy a hacer Pero él habla a sus hijos Él es bueno Dime que quieres que haga Quiero que hagas esto Sí papito eterno Lo voy a hacer Lo que tú digas Lo voy a hacer Lo que Dios pide Parece locura Cuando iba yo al radio Mis amados ¿Quién me está escuchando? Sí Un día me despertó Así el eterno De madrugada Fui Y me hinqué Y le digo Dime papito ¿Qué quieres que haga? Yo lo hago Quiero que vayas al radio Como va a decir mañana Y que anuncies Que tú vas a estar En la esquina del parque Regalando películas ¿Quién se acuerda de eso? ¿El doctor Palacios? Si yo no hubiera nacido De nuevo todavía Yo hubiera dicho ¿Pero cómo? ¿El doctor Palacios En el parque Repartiendo películas? Aquí el doctor Palacios No vale nada Vale lo que diga Yahshua Lo que mande Yahshua Y entonces yo Di el mensaje en el radio Y digo En este momento Voy a salir De esta cabina Y voy a estar aquí Con otros hermanos Regalando películas Venga por su película Nosotros no hacemos negocio Con la palabra de Dios Y entonces el doctor Palacios Ahí estaba ¿Te atreverías a eso? Te daría pena ¿Qué dirían de ti? ¿Cómo? Fulano Aquí mucho Mira yo me he encontrado Hermanos en la calle Adiós Adiós No, no Shalom ¿Por qué pena allá? ¿Por qué judíos Mesíanicos aquí Y allá Gollín Israelitas aquí Y allá Marugashem ¿Cuántos hay acá? Aleluya Repite conmigo Padre eterno Yahweh de los ejércitos Siendo indigno Tú me has dado Tu Torah Padre Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por el sacrificio De Yahshua Hamashiach Gracias por su sangre Preciosa Padre Gracias por la salvación De mi alma Salva a mis familiares Yo me comprometo A llevar mis negocios En orden Ser un Kadosh Juntarme con gente sabia Tomar la autoridad Como varón Que me corresponde Tomar la autoridad Como mujer Tú mujercita Repite esto Yo educaré a mis hijos En el nombre de Yahshua Hamashiach Todos En el nombre de Yahshua Hamashiach Seré obediente A tu palabra Para que cuando yo muera Yo llegue a tus brazos Padre Glorificate en mi vida Limpia mi vida Me santificaré Aún más En tu palabra En el Beshengadol De Yahshua Hamashiach Declaro libertad De mi vida Declaro que voy a orar Mucho Voy a ayunar Mucho Me voy a postrar De madrugada Lléname Fuerte Lléname De tu bendito Fuego De Ruajacodes Lléname de amor Por tu obra Lléname de amor Por esta quejila Lléname de amor Por salvar las almas Fuerte Pon en mi fuego Padre Lléname de tu fuego Lléname de tu fuego Lléname de bendición Lléname de unción Lléname de poder En el Beshengadol De Yahshua De Yahshua Hamashiach Omén De Omén Aleluya El Beshengadol El Beshengadol El Beshengadol ¡M500 group 블�